Bueno, ya finalmente inauguramos la segunda Copa del Caribe de Béisbol V. Fue una inauguración majestuosa, realmente acorde a la calidad de los participantes del evento, donde pudieron presenciarse diferentes módulos culturales de los diferentes países, representaciones de cada uno de los equipos. Realmente ya iniciamos, vamos a estar ya en el preámbulo de los primeros partidos, y bueno, se augura un torneo de mucha competitividad, y realmente estamos muy agradecidos por el complejo de Barcelona-Solimal-Arena Blanca y todo el apoyo que hemos tenido de nuestras instituciones, tanto del INDES, Cuba Deporte, como de la Federación. La presencia de Francia en este torneo le da un plus, una de las principales potencias del mundo en el viejo país. Es correcto, eso le da un nivel alto al evento, realmente vienen aquí a la región del Caribe, realmente a demostrar que no son cuartos lugares del mundo, no por gusto, y entonces nada, le da competitividad, y Jamaica viene ya en su segunda edición, viene con buenos brillos y bueno, las dos selecciones cubanas también perfilando todo lo que nos puede avecinar para el futuro panamericano. Un evento que llegó para quedarse. Sí, ya, era la intención, arrancar el movimiento del Caribe, incorporado con otras nacionalidades de diferentes países, y ya tenemos la segunda edición, y esperemos que tenga calidad, y que la tercera, entonces, en este momento, sea mejor que esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!